Gente, este video yo sé que a muchos les va a interesar y créanme, yo sé por qué se los digo Pero vamos directo al grano que no tenemos tiempo para mucho bla bla bla, ¿ok? En este video vamos a empezar una serie en el canal, una nueva serie en el canal Y ya te preguntarás tú, ¿de qué se trata ahora tu pendejada? Pues aquí te lo voy a explicar, de una, sin miedo En estos videos de esta nueva serie, me voy a meter a canales de suscriptores que vea aquí en los comentarios Así que vas a tener que comentar bastante Y ya te vas a preguntar tú otra vez, ¿y qué tiene de importante que yo me meta a ver los comentarios? Pues sencillo, me voy a encargar de remodelar su perfil de YouTube con un suculento banner y por supuesto un buen logo Ahora sí suena más interesante, ¿verdad? Ahora sí veo que estás con todas las ganas de comentar el video Ahí sí, ¿no? Bueno, como puedes ver en el video, lo que haré es simplemente buscar un banner ahí especial para el suscriptor Y un buen logo que combine con su canal Pero antes de que todos se emocionen, así que tranquilitos, quería que entiendan unas pequeñas cosas Para poder remodelar tu canal de YouTube y dejarlo bien vacancísimo Tienes que cumplir unos pequeños requisitos Como número uno, pues como ya debes de saber, tienes que ser suscriptor mío Así que tienes que estar suscrito a este canal, a este canal Como número dos, que también es importante Tienes que tener al menos uno o dos videos del Free Fire O si no, no cuenta Ya que te voy a hacer un logo del juego Y si no tienes videos, pues de nada va a servir Porque si voy a hacer un buen logo y un banner es para alguien que intenta hacer videos Y bueno, tenga ahí un buen inicio, ¿no? Como número tres, tienes que dejar un comentario en este video, el que estás viendo en estos momentos Ya que de estos videos sacaré nuevos canales para un próximo video Así que tu comentario puede ser escogido para el próximo banner No sé si me entiendes, pero igual ahí trata de entenderlo, ¿ok? Bueno, y como número cuatro es darle like a este video Ya sabes, eso a mí me ayudaría bastante Y así mismo te va a ayudar bastante a ti Ahora sí, vamos a buscar un comentario al azar de mi último video Y así podemos remodelar su canal de YouTube Así que acompáñenme A ver muchachos, como ya saben, vamos a escoger dos comentarios en este video Así que como primer comentario decidí escoger el de este suscriptor ¿Por qué? Porque supe videos de Free Fire como les había dicho Y a la vez se me hace un poco particular su video Ya que tiene bastantes videos Bastantes A ver, entrando a su canal me doy cuenta que tiene un banner Pero este banner no tiene nada que ver con el juego Pero para mi sorpresa no sabía qué banner hacerle Ya que no tenía ninguna inspiración o algo por lo cual me podía basar Entonces vi que tenía un video ahí con unas letras medio tipo espacial Y se me ocurre hacerle un banner ahí todo espacial, todo bacán, todo chévere Ahora la pregunta del millón es ¿Qué tipo de letra le hubiera gustado? ¿Qué tipo de color es su favorito? Como para ponerlo ahí en el banner No sé la verdad y no lo sabía También qué personajes les hubiera gustado Pero me tocó improvisar muchachos Decidí escoger los personajes de la incubadora Porque ustedes lo ven y ustedes piensan que es un personaje ahí todo espacial También todo chévere E iba a combinar bonito con el fondo espacial que tenía para el banner Entonces, como pueden ver el proceso Lo único que tenía que hacer es meterle un fondo ahí todo espacial Poner los personajes Se me complicó un poco porque no tenía idea al principio Pero ya mientras iba transcurriendo la edición Yo dije, bueno, esto se va a acomodar así, esto así, esto así Y va cogiendo un color bonito Y va teniendo una forma bien especial, ¿no? Y espacial también Entonces, no me demoré ni más allá de 40 minutos en hacer el banner Ya que fue un poco rápido Ya que fue un poco sencillo A mi opinión está sencillo Pero las letras eran donde yo más me estaba demorando ¿Por qué? Porque no tenía una forma de cómo hacer que esa letra encaje con el fondo Entonces, encontré un tipo de letra que parece un poco rocoso Ahí se ve tipo asteroide Y yo dije, bueno, esta es la letra perfecta Ahora no sabía si meterle un poquito de 3D O meterle un poquito de color Así que decidí meter las dos cosas Y un poquito de retoque espacial Para que se vea vacancísimo, muchachos Entonces, este es el resultado final del banner Tiene un fondo espacial Como yo lo vengo diciendo desde hace rato A mi gusto personal está bastante simpático Tú entras al canal y piensas Este canal es un poco misterioso Pero a la vez es del Free Fire Así que queda vacancísimo A mi gusto personal Una belleza Déjenme en los comentarios Para saber qué parte del banner les gustó Qué lo hubieran quitado Y qué lo hubieran dejado el banner O qué lo hubieran cambiado, ¿ok? Qué color les hubiera gustado Y todo ese tipo de cosas, muchachos Muchachos, antes de pasar con el siguiente banner Quiero decirles que hay comentarios De personas que quieren el banner O comentarios que escogí al azar Pero al meterme a su canal Y meterme a su perfil No tienen ningún contenido No tienen nada de video No tienen nada del juego Así que no puedo ayudarlos Aunque quieran el banner No puedo ayudarlos, ¿por qué? Porque no cumplen el requisito Para poder hacerles el banner Que es tener contenido de Free Fire Ahora, como segundo banner Tenemos a nuestro amigo Álvaro Gamer ¿Saben por qué lo escogí? Porque lo veo que es constante en los videos Y además tiene contenido de Free Fire Y bueno, tiene sus cuantos suscriptores, ¿no? Que para empezar, está bien Y me alegro bastante Este banner se me hizo fácil Ya la ves difícil Porque una vez que entré a su perfil Dije, tienes foto de perfil de los Dinos Entonces, por ende Le puede gustar un banner Que tenga a los Dinos La dificultad más grande Y en este banner Me tardé casi una hora y media en hacerlo Es porque tuve que borrarle el fondo De poco en poco A cada Dino Y esa vaina es demasiado complicado Ya que es demasiado tedioso en la vida Porque tienes que estar borrando ahí Por filo, 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 filo Hasta que llegas a borrar todo el fondo, ¿ok? Entonces, una vez que logramos solucionarlo De los Dinos Ya teníamos una especie de temática También para el banner Que era un poco dark Un poco oscura Pero con los Dinos ahí También se me hizo un poco medio espacial Ya que me gustó el bokeh La verdad es que lo que está en el fondo Es un bokeh Que es un desenfoque De luces Pero parece que fueran estrellas Y parece que fuera también espacial Y dije, bueno A lo final Con unas cuantas correcciones de color Y con unos cuantos ahí elementos que tengo Le podemos dar luces Le podemos dar sombras Y le podemos dar ahí Unos cuantos humitos Y cosas así, ¿no? Entonces Este banner me gustó mucho Porque tiene a los Dinos Que también me gustan bastante Y también tiene ahí Sus cuantas cosas Que son interesantes de ver A simple vista Pasando con el nombre Decidí ponerle ahí Unos cuantos colorcitos llamativos Un poquito de 3D también Y un poquito de degradé En las letras Para que llame la atención Bastante al entrar Tú coges y ves el nombre Y dices, wow Este canal debe tener Un contenido de otro nivel Y este es el resultado final Del banner de nuestro querido suscriptor Así mismo como en el banner anterior Déjenme en los comentarios Qué les hubiera gustado Que le quite Qué les hubiera gustado Que le aumente Y qué tal les pareció Este segundo banner, muchachos Cierto, me había olvidado De comentarles Que al principio Yo empecé a querer hacer otro banner Con otro tipo de estilo Pero con los dinos mismos Pero mientras estaba tratando De editarlo Y tratar de encajar a los dinos No me terminó gustando Y decidí volver a empezar de cero Bueno, ya estamos llegando A la parte final del video Porque la verdad Ya terminé de hacer los dos banners Ya se los mostré en edición Ya se los mostré Como terminó Así que muchachos Ya saben qué hacer Dejen en los comentarios De este video Quienes quisieran que les haga un banner Para que el próximo video Escogiera un comentario al azar Ya saben los requisitos Y una vez dicho todo eso muchachos No se olviden Suscribirse Darle like Y como otra vez Se los repito Comentar Dejar en los comentarios Quien quiere un banner Para en el próximo video Poder hacerles uno ¿Ok? No se diga más Esto fue todo por el video de hoy No olviden compartirlo con sus amigos Que eso me ayuda bastante Y me hace demasiado feliz Y a ustedes también Los pueden hacer felices Porque pueden ganar muchas cosas En este canal ¿Ok? Así que nos vemos en un próximo video Adiós Muchachos Antes de que se me olvide comentar Les quería decirles también Que si este video llega a 50 likes Podemos hacer la segunda parte ¿Ok? Así que si quieren De una u otros banners Para ustedes Dejen su precioso like Y llegamos a los 50 de una vez Para ver al día siguiente Hacer otro video más de estos ¿Ok? Así que a participar muchachos A participar Porque créanme que aquí ganan Todos muchachos Todos